Desde Lloro son trasladados hasta la capital, empleados de la alcaldía de Lloro, quienes deberán presentarse en audiencia de declaración de imputados. Desde luego se van a trasladar al juzgado donde van a quedar en depósito a la espera, que el juez que conoce la causa determine la hora y el día y la fecha también desde luego de la audiencia de declaración de imputados. Defensa del alcalde de Lloro, Arnaldo Urbina, asegura que contra él existe una persecución política, ya que nunca firmó cheques que el Ministerio Público sostiene como pruebas para acusarlo por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Declaro al alcalde Urbina y declaro al pueblo de Lloro, exactamente al pueblo de la ciudad de Lloro, perseguida políticamente. Perseguida políticamente digo porque todos hemos visto en el juicio que lo que en realidad fue un show mediático lanzado por el Ministerio Público y por la fuerza de investigación resultó ser un fiasco ante la mayoría de testigos que dijeron y que fueron testigos los medios de prensa, que todos lo habían sido escuchado y que algún testigo dijo que lo habían escuchado en una cantina. Maestros del Empira llegan hasta la capital para exigir el pago de sus salarios, retrasados desde el año 2012, donde aseguran que son más de 200 millones de lempiras. Esta es una lucha que tenemos desde hace casi cinco años ya. No hay respuesta. El ministro dice que no va a pagar porque él aduce que somos una planilla fantasma. Aquí tenemos a los compañeros que han laborado en las aulas de clase, que tienen testimonios, han estado enfermos en aulas de clase y aún así cumplieron su horario de trabajo. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada informa que no habrá feriado después de la Navidad y Año Nuevo. El COEB informó que los empleados del sector privado tendrán que trabajar los días lunes 26 de diciembre y 2 de enero del 2017, como está establecido en ley. El COEB explicó que lo establecido en el artículo 339 del Código de Trabajo es que los días 25 de diciembre y el primero de enero sean feriados nacionales, dejando claro que el lunes 26 de diciembre del 2016 y 2 de enero del 2017 son días laborales, con excepción de las empresas que tengan acuerdo a través de convenios colectivos, que el día feriado, aunque sea día inhábil, se traslada al día hábil siguiente. Además, informaron que el Sistema Financiero Nacional estará funcionando en horario normal el 24 y 31 de diciembre hasta las 12 del mediodía, reintegrándose el 26 de diciembre y el 2 de enero en horario normal. Para Hable Como Habla les informó Daniel Urraco.